Hola a todos, soy Kevin y este es G Music Estéreo. Sí gente, no he reaccionado aún a los últimos music video de A.S.P. Nuestras queridas Analse Xpens. Y como es necesario y ellas son maravillosas, lo voy a hacer en este video. Que en serio, aún no he visto ninguno de estos videos y me mata la curiosidad. El nombre de los temas son Nori Son, que es el debut de las gemelas, Against the War, con colaboración de Kashiwaki Yuki y The Man Calling. Que este es realmente antiguo, pero aún no lo he visto. Así que sin nada más que decir, comencemos. Ya, este es el último que salió, el debut de las gemelas. Gemelas que parecen trillizas, porque he visto fotos y se parecen bastante a Kaede de Mameshiba no Taigun. Y eso no me anima mucho, porque la verdad no me gusta Kaede. Así que vamos a ver qué tal son estas chicas. Ay, y el estilo tenía que ser lo más alternativo posible. Sacando cara por Wack, de hecho. Esa es la niña Goku, lo máximo. Ay, qué hermosa Snake Ryan, en serio. Mi integrante favorita, ahora que he sido Nayu y que yo amaba a Nayu. Instrumental buenazo, para qué decir. Esta es una de las gemelas. Ay, la voz de la niña Goku es lo máximo. No, están más bonitas estas gemelas que... Que la misma, este... Kaede de Mameka. Pero nada, en este grupo mi corazón ya está con Nes Ryan. Y extraño un montón a Nayu, en serio, en serio, en serio. Wow. Me encanta, me encanta. El video está súper bueno. Bueno, un supermercado, pero han hecho maravillas en el supermercado. Ay, Yumeca. Ah, me encanta ver a Yumeca en esa faceta. Porque en Gary Lowe's se le ve bastante más calmada, más tierna. Acá se le ve lo ruda a Yumeca. Me encanta, el estilo musical es súper bueno. El estilo Panj, es brutal. Ay, se van sin pagar, lo máximo. Y esos trajecitos están hermosos, para qué decir. Y sí, creo que me caen mucho mejor las gemelas que Kaede. Yo ahí, haciéndole bullying a Kaede en este canal, como siempre. Ay, qué miedo el hombre cerdo. O sea, han robado para darle comida al hombre cerdo. Eso entiendo del video. Sí, están más bonitas, de hecho. Pero nada, supera a la belleza de Ryan. Es hermosa. Ryan bonita. Está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta. Buena voz, buen video, buena dirección. Wow. Me gusta. Ahora vamos con la colaboración. Con Yuki del proyecto 48. Ah, se ha puesto muy alternativa también para el video. No la mates a la niña Goku. Ay, aquí sí sale Nayu, bebé. Ay, me dueles. Me dueles, Nayu. ¿Por qué? Bien. Ay, me rayan. El video se ve genial. Me encanta la lluvia. Los peinados, los trajes. Qué hermoso todo. Y el instrumental también está bravazo. Nayu, bebé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nayu se recuperará y volverá al grupo? ¿O la lesión que tiene es demasiado grave? Porque Nayu tiene toda la actitud. Tiene todo el talento para ser integrante activa de WHA. Me atrevo a decir que es de las mejores que han salido de WHA. Ay, la voz de Yumeca. Ay, mi niña Raya es tan linda. Creo que especialmente se le va a extrañar a Nayu en el aspecto vocal. Porque junto con Yumeca me parecen las mejores voces de ESP. Aunque la niña Goku no se queda nada atrás, ¿ah? Está bueno nomás. Me gusta. El maquillaje no me gusta tanto, la verdad. Porque está ya algo exagerado. Pero bueno, es el estilo de ellas, ¿no? Aparte los efectos electrónicos en la voz, especialmente en esta canción, están muy intensos. Ay, es que es la hija de Chitty. De verdad es la hija de Chitty. Siento que esta canción debe ser más brutal en vivo. De hecho. Ay, te amo, Nick Ryan. Eres un amor. Qué linda. Y también es hija de Chitty. Me gusta. Me gusta. O sea, a pesar de que el videoclip tampoco es la gran cosa. Es mucho mejor que de varios grupos que escucho. Qué genial. Qué genial. Bueno, bueno. Y ahora vamos con el que es recontra antiguo. Que ya han pasado meses y no lo he podido ver todavía. Y está con ese traje hermoso. Como que el estilo recuerda bastante al primer disc, ¿no? Ay, me rayan. ¿Qué tiene ahí en la boca? ¡Yueca! Ay, qué gracioso video. Ay, qué buen instrumental. Me encanta que tengan su estilo bastante remarcado. Ay, qué hermosa de Ryan. Qué interesante video. O sea, se nota que no les ha costado mucho. Ese es un hecho. Pero aún así es más interesante que muchos videos de otros grupos. Ay, me encanta el ritmo. Ay, me encanta Nayu, bebé. Un like por Nayu, por favor. No, Nayu. Nayu. Ay, me gusta mucho ese traje. Es bonito. Ah, qué bonito, bobita. De Ryan. Rosadito. Ay, le ha puesto un bicho en la mano. Qué basuras. Esa carita. Nayu comiendo. Come, come, bebé. Come, come. Tiene buena voz la niña Goku. Buena canción. Me gusta, me gusta. Ah, Nayu. Te extrañaré. Te extrañaré mucho. Me gustó, me gustó. Buena voz, buena onda. Chévere. Ahora, si me tengo que quedar con uno, creo que definitivamente es el debut de las gemelas. El No Reason. La canción es más genial. El video está mucho mejor trabajado. Pero díganme ustedes, ¿cuál de estos tres temas les gusta más en los comentarios? Ahora sí, efectivamente vamos a extrañar a Nayu. Pero déjenle un like a este video si les gustó. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Sigan Jameus y Gesterio en Facebook. Y a mí en mis redes sociales. Y yo soy Kevin. Este es Jameus y Gesterio. Y hasta la próxima. Chao.